Con un tiempo de una hora y 37 segundos, este atleta vecino de Holanda de Buenos Aires conquistó una carrera más de campo traviesa. Se trata la carrera del Cerro Cabécar que se llevó a cabo el pasado domingo en Santa María de Brunca. La carrera comprendió un recorrido de 14.5 kilómetros en ida y vuelta. La competencia se desarrolla hasta el límite del Parque Internacional Amistad, por lo que también el tema de incendios forestales es resaltado. Este año la actividad deportiva llegó a 20 años de llevarse a cabo. Gracias por ver el video.